En cuanto a la vigilancia de los casos de arbovirosis en nuestra provincia, en la última semana tuvimos 476 casos nuevos de dengue, con diagnóstico de dengue. Lo cual significa en el análisis que viene con un descenso sostenido en el número de casos nuevos por semana. Si venimos de semanas anteriores con más de 3.000 casos y actualmente tenemos 476 nuevos casos. Si bien hay pocos casos nuevos o están disminuyendo claramente los casos nuevos de dengue, tenemos que tener en cuenta que la vigilancia y a su vez las medidas que tenemos que tomar en nuestras casas para evitar la presencia del mosquito y la presencia del vector tienen que permanecer durante todo el año. Recordar de no dejar recipientes afuera en los días lluviosos, de limpiar bien los recipientes con lavandina, que no hayan quedado restos, por ejemplo, en las canaletas y en ningún lugar donde podamos acumular agua, donde puedan haber larvas que persistan en el tiempo y que posteriormente aparezcan los mosquitos adultos. Si bien la temperatura ayuda a que haya menos presencia de mosquitos adultos, las larvas pueden persistir en esos recipientes durante todo este tiempo, estacionadas ahí y una vez que mejore la temperatura por ahí volverá a aparecer. Incluso hay algunos mosquitos que pueden persistir apareciendo en etapas de frío, con lo cual no tenemos que relajarnos con las medidas de prevenir la presencia del mosquito en nuestras casas. Los departamentos más afectados siguen siendo Capital, Anta, Rosario de la Frontera y Metam. En lo que va de este brote de dengue que tuvimos en nuestra provincia, se detectaron 29 casos que fallecieron, de los cuales 3 se agregaron la última semana. Dengue no es la única arbovirosis que circula hoy en nuestra provincia, también está circulando chikungunya con más de 200 casos reportados en lo que va de la temporada, con la localidad o el departamento de San Martín como el departamento más afectado en nuestra provincia. Gracias. Gracias.